Y pues aprovechando esta oportunidad yo quisiera presentar un diálogo clásico que era de mi padre con su personaje, con mucho respeto, no lo acostumbro a trabajar, pero esta noche a este viejo imbécil... ¿Qué dijiste que era? Dije viejo imbécil, indécil yo. Sorteza causado en E.A. Cuando enterado en E.E. ¿De qué? De lo que he dicho en E.A. ¿Sabe por qué le digo imbécil? ¿Por qué? Don Roque, si no lo fuera. Desde que salió aquí al escenario entre las cámaras de los comediantes, debería de estar saludando. ¿Quién? ¿Usted? Yo, si. ¿Por qué? ¿Por qué la gente merece respeto? ¿De quién? ¿De usted? De mí, si. ¿Por qué? ¿Que no sabe si nada más que por qué? ¿Quién? Usted, yo, si. ¿Por qué? Mire. Siga con su por qué, si, que voy a seguir hablando. Ando. Otra vez muy buenas noches. Oches. ¿Qué le pasa? Aza. Ah, me están arremedando. Ando. Se siente eco. Eco, no me importa. Horta. Como les iba diciendo, endo. Espero que estén contentos. Entos. Naturalmente, ente. Es lo que yo calculo, ya que en esa noche que están ustedes aquí en su programa, los comediantes, que la van a ver. ¿Qué le pasó? ¿Cómo será desgraciado, verdad? Mire, don Roque, ¿qué? Con eso no hago más que demostrar, ¿qué? Lo tonto, lo estúpido que es usted. ¿Ah, sí? Yo que le rajo la cara a cualquiera, en ardita sea. ¿Sí? Y no pregunto cuántos son, sino dónde están. A mí no me la bautizaron con agua de endita. Entonces, con ácido sultúrico, con ardita sea. Mire, don Roque, ¿sí? Yo que soy locutor de radio y de televisión. ¿Ah, sí? ¿Inventor de trogranas de preguntas y respuestas? Vale. Quiere decir que cualquier pregunta que yo le haga, ¿sí? Por difícil que estés allá, ¿sí? La puede resolver con facilidad. ¿En serio, sí? Bueno, fíjese bien, sí. Por ejemplo, ¿qué? Vamos a suponer, ¿sí? Que Jorge... Jorge. ¿Ortiz? Claro, don Jorge Ortiz de Pineda, ¿sí? Don Jorge Notranis, Jorge Naraná. Distancia y categoría ante todo, ¿sí? Bueno, a usted, Jorge, ¿sí? Le va a regalar una botella de champán, optimista. Que no conoce la amistad, pero conozco a Jorge. Jorge le regala a usted, ¿sí? Una botella de champán, ¿sí? Con una condición. ¿Cuál tiene que tomarse el contenido, sí? El vino, ¿sí? Sin sacarle el corcho a la botella. Ajijo. ¿Sabes qué? Quiedra la botella. Don Roque, ¿sí? Si usted quiebra la botella, ¿sí? Se le rega el vino. Sería una lástima, ¿verdad? Claro, ¿tú qué harías? Bueno, ya ve cómo no tiene capacidad mental. Mire, yo, sí, tomo la botella, ajá, la agarro del cuello, sí. Le meto el dedo, ¿sí? Le sumo el corcho, ¿sí? Y me tomo el contenido. Sencillo. La agarro del cuello, le meto el dedo, le sumo el corcho, y me tomo el contenido. ¿Fácil, sí? Otra pregunta, Jader, que se viene, ¿sí? La agarro del cuello. Le meto el dedo. Le sumo el corcho. Y me tomo el contenido. Bueno, llega usted aquí al foro 10 de Televisa, ¿sí? El foro totalmente lleno. Otra vez. ¿Qué? Optimista. Pero justamente en aquella esquina, ¿sí? Hay dos lugares desocupados, ¿sí? Usted llega con su novia, ¿sí? En uno de los asientos está su novia. En el otro, en el otro, hazla bien, ¿sí? En el otro, obviamente, se sienta usted, ¿sí? Aquí viene la pregunta. A ver, ¿cómo haría usted para darle un beso a su novia, ¿sí? Sin que el resto del público se dé cuenta? ¿Sencillo? La agarro del cuello. No, no. Le meto. No. Le subo. Bueno. Pero no le tomo el contenido, hombre. Mira, don Roque, ¿qué? Por eso. Mira, mi lercito. ¿Qué haces tú cuando no lo tengas? Cuando no lo tengas, ¿sí? Pues no sé. Yo creo que me compro otro muñeco. ¿Va a ser ahora que yo reencarne? ¿Cree la reencarnación? Sí, pero si la reencarnación no existe, ¿no? Lo único que está comprobado científicamente, ¿sí? Es que la materia nunca muere. Ah, no, no. Sufre una sucesión de cambios y nada más. Ah. No te entendí. Mire. Otro ejemplo, ¿sí? ¿Usted qué? Se muere. Eso quisiera, desgraciado. Lo entierran, ¿sí? Su cuerpo, ¿sí? Sufre una serie de transformaciones, ¿sí? Hasta convertirse en polvo, ¿sí? El polvo se convierte en abono, ¿sí? El abono, ¿sí? Se convierte en pasto, ¿sí? El pasto, ¿ok? Sale a flor de tierra, ¿sí? Ese pasto es usted. Oye, usted. Pasa una vaca y se lo come, ¿sí? Lo digiere, ¿sí? El producto de la digestión por un proceso biológico. ¿Qué? Sas, al suelo. ¿Y soy yo? Paso, ¿sí? Lo quedo viendo, ¿sí? Digo, don Roque. Lo que es la vida. ¿Cómo ha cambiado? Pues parece que te comprendí, ¿eh? Que bueno, usted muere. Me muero. Te entierran. Mi cuerpo se convierte en polvo. El tolgo en abono. En abono. Nace pasto. Eres tú, soy yo. Salgo a flor de tierra. Tienes una vaca y te traga. Me come. El producto de la digestión por un proceso biológico. Sas, al suelo. Millercito en lo que quedó, mira. Ahí estás tú, mira. En tu trajecito color kaki. Voy caminando. Te quedo viendo y digo, ¡Ay, Miller! Desgraciado, no has cambiado nada. Me desespero. Sí, seguimos adelante. Así los comediantes. Y le rajo la cara a cualquiera. Y chin, chin, el que no se ría.